Hoy viniendo al hospital estaban los pueblos vacíos, las carreteras casi vacías, todos los establecimientos de hostelería cerrados y sin gente, y al llegar al hospital, pues una sala de urgencias vacía, en la que se han podido atender adecuadamente a todos los pacientes que han llegado graves, se ha podido ingresar al que los necesitaba, y esto es trabajo de mucha gente, vuestro por hacer lo posible, también de los compañeros de primaria que están filtrando perfectamente en el área norte de Huelva todos los casos que están llegando y algunos están en cuarentena en su domicilio. Esto es, como os digo, el trabajo de todos, y queríamos daros las gracias de alguna forma a todos los profesionales que estamos hoy de guardia, así que hoy el aplauso es para vosotros. Juntos los superaremos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ya por aquí me dicen que ya está! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!